Conociendo las rutas del Perú, esta vez nos encontramos en el distrito de Cabanaconde recorriendo sus calles Cabanaconde, primera parte Hemos tomado en el terminal terrestre un vehículo que nos trajo hasta aquí tomamos a la una de la mañana, casi cinco horas y media ya estamos aquí en Cabanaconde después de tomar desayuno, un rico caldo de lomos, vamos a seguir nuestras rutas aquí en la tradicional movilidad del lugar lo cual nos beneficia para ir conociendo el lugar, ir conociendo las rutas conociendo Cabanaconde, conocido internacionalmente por el maíz Cabanita esto es Cabanaconde amigos tenemos sus callecitas empedradas con cemento, debidamente ordenadas como les decía que este pueblito es conocido internacionalmente por el famoso maíz Cabanita Bueno, estamos aquí ¡Gracias! 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 El día de hoy nos encontramos en Chinahoyo, en el valle profundo del Colca. Justo estamos viendo la imagen del río del Colca, en lo más profundo. Y queríamos conocer, conociendo el Perú, en la ruta del errante. Desde aquí queremos darle una nueva expectativa para conocer nuestro Perú, nuestro querido Perú. Estamos aquí en Arequipa, en la ciudad de Arequipa. Hemos salido a la una de la mañana, de la mañana del terrapuerto de Arequipa. Nos hemos dirigido al Colca, a Cabanaconde, la tierra famosa, por el maíz de Cabanita. Y de ahí hemos tomado otro vehículo, para Chinahoyo. Justamente en este momento, en este preciso momento, estamos en Chinahoyo, este valle interandino del Perú. De aquí específicamente, Arequipa. Chinahoyo, si ustedes ven al fondo, en la parte de abajo, ese es el cañón del Colca. Estamos ahí, en lo más profundo del cañón del Colca. Estamos viendo el río. Y hacia arriba también hay más pueblos. Si ustedes ven a lo lejos, está la movilidad. Ese es el vehículo en el cual hemos venido el día de hoy. Está subiendo, va a subir más arriba. Ahí vamos a preguntar a los vecinos el nombre de los lugares. Toda esa ladera tiene que subir hasta arriba. Están contentos aquí los pobladores, porque las nubes están haciendo vistas. Ahí están las nubes. Probablemente llueva más tarde, llueva mañana. Pero estamos aquí en Chinahoyo. Estas laderas, todo este cerro, está con el plantón de la tuna. De hace muchísimos años, el tiempo de los antepasados. La tuna sembraron para, plantaron mejor dicho, para el sustento de las familias, para el consumo humano. Y ahora con la carretera, se empieza a exportar, se empieza a exportar toda esa tuna, riquísima tuna. Pero este año creo que no ha llovido mucho y está la tuna un poco baja. Desde Chinahoyo, para Ruta del Errante, conociendo el Perú. ¿Qué se llama? Andagua. Andagua. Andagua, ¿se va por acá? Se va por acá. Pero la verdad, a mí me causa extrañeza de que vengan un hito. ¿Por qué viene un hito? Es peligro, oigo usted. Hay una cumbre tremenda que hay en otro lado, que da miedo de pasar por ahí. Y cuántas cosas han pasado por allá. Ha habido accidentes, han desaparecido, bueno. Deben andar, yo siempre he dicho, que deben andar entre dos. Ya me dijo usted qué se llamaba la parte de arriba. Victoria, allá afrente. Victoria. Después, más arriba, al otro lado, se llama Yancachúa. Yancachúa. Yancachúa, de ahí hasta el pueblo. El pueblo, ¿qué se llama en sí? Yancachúa. Yancachúa. Estamos cerca al pueblo de Yancachúa. Estamos en este valle interandino, donde que se puede observar varios pisos ecológicos. Entonces, la fruta también varía en ciertas alturas. El valle, el cañón del Colca está abajo, otro tipo de fruta. Aquí estamos en un intermedio, otro tipo de fruta, como pueden ver ustedes. Y en la parte de arriba también da otro. Bueno, el pueblo me dijo, ¿qué se llamaba? Yancachúa. Conociendo el Perú, por las rutas profundas del Perú, en el cañón del Colca, ruta del errante. Conociendo estos hermosos parajes, estos bellos lugares. Ya vendremos en la segunda parte del video, a una fiesta patronal, para conocer sus costumbres. 20 de enero. 20 de enero. Ya está, tenemos la invitación acá del amigo. Ya venga, va a estar los 20 de enero, va a haber bastante gente, la fiesta va a estar muy bonito. ¿Cuál es su nombre, amigo? Inclusive, un sobrino mío es el que está encargado, el que vive en Lima. ¿Su nombre de usted? Yo soy Damaso Murillo Ceballos. El señor Damaso Murillo Ceballos nos está invitando a venir el 20 de enero. La danza del amor. La danza del amor, de repente me quedo porque todavía soy solterito. Ay, 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 caramba. Entonces vamos a venir a conocer este lugar. Y danzar la danza del amor. La danza del amor, el huititi. Más conocido como el huititi. Más lo más lo que haya, ¿no? ¡Gracias! 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 Conociendo el Perú, nos encontramos... En el anexo de Yanka, cerca al anexo de Yanka, aquí en el cañón, uno de los cañones más profundos del mundo, el cañón del Colca. Aquí abajo ustedes pueden observar el cañón del Colca, el río del Colca. De aquí va hacia Majes y de Majes desemboca en el mar en Cámaná. Ahí está, el cañón del Colca. Ahí vemos construcciones cerca del río, vamos a pedir a producción que nos digan qué lugar es este. Gracias. 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 Gracias.